Recuerdos de aquella tarde, con cuñados, música. ¡Ah! Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, las que por ella siento. Y con comodidad, nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de aquellos días. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que fuiste mía. Y eran los anormales. ¡Gózalo, Puebla, gózalo! 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 Una oración rezando estoy, escúcheme. Es mi canción, subiendo estoy, escúcheme. Y aunque todos digan que no te convengo. Porque nada digo, porque nada tengo. Y aunque todos digan que no te convengo. ¡Gózalo, Puebla, gózalo! ¡Gózalo, Puebla, gózalo! ¡Gózalo, Puebla, gózalo! ¡Gracias! La soledad que llevo en el alma Voy a contar y soy mis desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles yo he nacido Ya tocaron los guayos en su canto Ya conoce mi tierra, es mi charango Va cargando tristeza con el tiempo Va cargando tristeza con el tiempo Es mozada Suave, suave, suave Pero con sabor Dale monti Dale monti Dale monti Dale monti Dale monti Dale monti Mira que chévere que chévere Va caminando Mira que chévere que chévere Como va cantando Mira que chévere que chévere Va caminando Mírala que chévere, que chévere Cómo va cantando Ella cree que está camando Con la quinta y con los mangos Y que el muro está girando Cuando ella va caminando Igual a la pavorre Cuando se está pavoneando Igual a la pavorre Cuando se está pavoneando Y nos vamos Pa' Campeche Rico Mírala que chévere, que chévere Va caminando Mírala que chévere, que chévere Cómo va cantando Mírala que chévere, que chévere Va caminando Mírala que chévere, que chévere Cómo va cantando Cabo de la guaya Cabo de la guaya Ae, ae Que persigue Cabo de la guaya Cabo de la guaya Ae, ae Te persigue Cabo de la Guaya Cabo de la Guaya Ae, ae Te persigue Cabo de la Guaya Cabo de la Guaya Ae, ae Te persigue Dale chamaco Cabo de la Guaya Ven mi dulce amor Para abrazarte Acércate más y más Para besarte Ven, ven mi dulce amor Para abrazarte Acércate más y más Para besarte Ven, ven mi dulce amor Ven, ven mi dulce amor Ven, ven mi dulce amor Ven mi dulce amor Para abrazarte Acércate más y más Para besarte Ven, ven mi dulce amor Para abrazarte Acércate más y más Para besarte Para besarte Acércate más y más Conseltos Ver Acércate más y más Enelo Ven, ven mi dulce amor Hay minded słu amas y más Conseltos Conseltos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!